... Saludos, muy buenas noches, le damos la bienvenida un día más a nuestro programa y hoy ante todo le tengo que pedir disculpas por esta voz, estoy un poquito afónica, un enfriamiento, estos cambios de tiempo que nos hace que el cuerpo también se resienta y por lo tanto me escucharán un poquito afónica, pero de todas formas aquí estamos para acompañarles y además como quien tiene que contarle cosas desde el alcalde del municipio, pues a buen seguro que lo hará perfectamente porque él sí tiene voz, no como yo, Víctor, buenas noches, a ti todavía no te ha cogido el resfriado, ¿no? No, oye, y siento mucho lo que te está ocurriendo con la voz, bueno, es lo que tú dices, los cambios de temperatura, estamos en un tiempo un poco loco y lo que debería ser un otoño, pues hace unos días bajó la temperatura, ahora ha vuelto a subir, escuchaba en la radio que hasta el año pasado lo normal era unos 10 días de calor extremo al año y este año hemos tenido 40 días de calor extremo al año, lo cual es una señal inequívoca, ¿no?, del cambio climático y al final pues nuestros cuerpos se resienten, ¿eh? Es así que vamos a hacer. Y padecemos y sufrimos este tipo de cosas. Claro, y quienes vivimos de la garganta y hablamos mucho, parece que siempre nos afecta a ese lugar que más utilizamos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar hablando de seguridad con motivo del Día de la Policía que se ha celebrado en estos pasados días, hemos conocido algunos datos importantes que tienen que ver cómo está mejorando Benalmádena en seguridad, se habla, por ejemplo, que ha disminuido el número de robos con fuerza a domicilio en un 31%, que los robos con violencia e intimidación han bajado, han descendido un 30% y que estamos por debajo de la media a nivel nacional de robos. Sí, cierto. Yo lo decía, lo venía diciendo desde hace tiempo, ya lo comentamos el día del patrón de la Policía Local y ahora estos días también hemos tenido el patrón de la Policía Nacional. Es cierto que nuestros agentes están haciendo una labor extraordinaria, ¿no? Además, en una ciudad que duplica a su población durante los meses de verano, ¿no? Pero también es cierto que al igual que la Policía Local consta de muchos más efectivos este año y hablamos de la incorporación de 13 nuevos agentes, la Policía Nacional, me decía el comisario, que están prácticamente igual. Yo recuerdo cuando llegué al alcalde en el año 2015 que la comisaría Benalmádena Torremolinos, la comisaría de Policía Nacional, se encontraba al 80% de su personal de plantilla, ¿no? De estructura, ¿no? Quiere decir que faltaban un 20% de plazas por cubrir, ¿no? Me confirmaba el comisario en el acto del patrón que prácticamente la plantilla se encontraba completa. Y eso pues al final son muchos más agentes en la calle. Luego es verdad que hay muchos agentes jóvenes con ganas de trabajar, con mucha motivación. Ello también influye positivamente en el trabajo. Y luego también me comentaba el comisario que los propios agentes disponen de nuevos vehículos, además vehículos inteligentes y mucho más adaptados a las necesidades y que hay una inversión importante por parte del Ministerio del Interior, ¿no? Algo parecido a lo que está sucediendo con la Policía Local de Benalmádena, ¿no? Y ello pues motiva a los agentes en un mejor desempeño de su función, ¿no? Entonces si unimos que tenemos muchos más agentes en la plantilla de Policía Nacional como de Policía Local, a ellos lo unimos que tienen mejores y mayores recursos, pues claro, evidentemente la motivación es mucho mayor. Y ello pues, ¿en qué repercute? Pues repercute positivamente en su producción que es en vigilar y en controlar o mantener a raya el crimen y controlar la seguridad ciudadana, ¿no? Y en eso pues las cifras que tenemos son unas cifras magníficas, ¿no? Estamos por debajo de la media en incidentes de seguridad ciudadana del resto de la provincia y del resto del país, ¿no? Lo cual es una buena señal, más aún teniendo en cuenta que somos un municipio que duplica a su población durante los meses de verano. Y esto, desde luego, estos datos que tenemos, esta disminución de robos con fuerza, con violencia, la disminución de la criminalidad, esto hace que nuestra ciudad de cara al exterior se vea como una ciudad segura y hace que la gente le tenga más interés en venir. Pues refleja una mejor imagen, evidentemente, ¿no? Y luego, es cierto, de alguna manera es una ciudad que genera oportunidades. Al generar oportunidades todo el mundo quiere venir a vivir, ¿no? Con lo cual tenemos algunos problemas estructurales que estamos tratando de solucionar, ¿no? Hablamos de mejorar la seguridad, de infraestructuras educativas para dar respuesta al incremento de la población, pero sí es cierto que a pesar de este aumento constante de la población y a pesar de que vienen turistas y visitantes duplicando la población durante los meses de verano, pues damos una imagen de seguridad. Y eso, al final, pues lo conocen nuestros mercados emisores, ya sea el mercado escandinavo o el mercado británico o el mercado centroeuropeo, sabe que la Costa del Sol y concretamente Viena Almadena es una apuesta segura en todos los sentidos, porque pueden venir de vacaciones y saben que no tienen problemas de seguridad ciudadana, que las cifras de crimen y de denuncia están por debajo de la media. Saben además que tienen, como hablábamos la semana pasada, de una asistencia sanitaria de vanguardia y de excelencia. Y hablamos no solo del hospital de alta resolución y de los dos ambulatorios que tenemos, más el centro médico de Viena Almadena Pueblo, sino además del hospital Vida Sanis, con lo cual tenemos una cobertura enorme, una seguridad enorme, bien comunicados, con un clima excelente, con un sector turístico donde tanto la restauración como la hostelería, como los propios hoteles dan la excelencia en sus servicios, pues evidentemente somos un mercado muy competitivo al resto de mercados turísticos y eso es una señal inequívoca de que en Viena Almadena y en la Costa del Sol se hacen las cosas bien y estamos satisfechos y orgullosos precisamente por eso. Ya que hablamos de seguridad de la policía, también hay que hablar de esto adaptado a las nuevas tecnologías, a las tecnologías de vanguardia y es que ayer, si no me equivoco, hubo un congreso que tiene que ver con los drones policiales y que se ha celebrado aquí en Viena Almadena. Bueno, cierto, hablábamos hace un momentito justo de la Policía Nacional y la semana pasada hablábamos de la Policía Local, nuestra Policía Local también se encuentra a la vanguardia de las policías de toda Andalucía, de hecho nuestro proveedor, quien nos ha provisto de los nuevos vehículos de Policía Local, que tengo que recordar que son seis nuevos vehículos y dos CUAC, pues nos decía que Viena Almadena se encontraba entre los cuatro municipios con mejor equipamiento de toda Andalucía y lo decía una empresa precisamente que se dedica a dar precisamente soporte a los equipos de muchas policías locales de toda Andalucía. No solo tenemos 13 nuevos agentes, tenemos buenos equipos, sino que tenemos dos unidades que trabajan estupendamente, la unidad Delta y la unidad Águila. La unidad Delta que es la que se encarga del cumplimiento de las ordenanzas municipales, que aunque lo hace toda la policía, tengo que decir que ellos lo hacen de paisano y pillan infraganti y aquellas personas incívicas que incumplen las ordenanzas, pero también tenemos la unidad Águila, que además surge a iniciativa de unos agentes formados precisamente en el manejo de drones y que desde la administración local se le ha puesto a su disposición todos los recursos para tener una unidad que con pocos efectivos personales, me refiero con pocos agentes, realicen un gran trabajo de campo, porque a través de drones están cumpliendo con la seguridad ciudadana y prácticamente garantizando que los eventos, las intervenciones y cualquier tipo de desempeño se realiza con las máximas garantías, porque desde el aire se puede controlar, se puede prever y se puede perseguir cualquier tipo de amenaza. Y eso lo estamos haciendo precisamente con la unidad Águila. Y por eso se ha desarrollado en Belalmádena un congreso de las pocas policías que hay, porque no hay muchas que tienen este tipo de unidades. Belalmádena, una de las pioneras, donde se habla precisamente de cómo esta tecnología puede estar al servicio precisamente de la lucha contra el crimen organizado y de cómo puede contribuir a mejorar la seguridad ciudadana. Y bueno, el Congreso es un acicate para nuestros agentes y para nuestra policía del trabajo bien hecho, pero es que además tenemos un permiso, lo hablamos hace tiempo, una licencia para instalar cámaras de seguridad, que estamos pendientes de la licitación administrativa para convertir a Belalmádena en una de las ciudades más seguras de la Costa del Sol, porque hablamos de que vamos a tener un sistema para una ciudad de 70.000 habitantes similar en cámaras y en vanguardia tecnológica al de Marbella y al de Málaga capital, lo cual nos sitúa de nuevo como una de las ciudades más seguras de toda la Costa del Sol. Quiero decir, se ha hecho un trabajo muy importante en los últimos años para recuperar el tiempo perdido y que nuestra policía vuelva a ser una de las más valoradas de toda la provincia de Málaga y por ende de Andalucía. Y desde luego ser noticia por cosas positivas en cuanto a seguridad, eso denota que la gente quiera venir y eso hace que refuerce aún más, la ciudad se refuerce aún más. La imagen de marca que tenemos como municipio, pero también es importante la intención política de este gobierno. Yo lo puedo decir abiertamente, aquí ha habido otras corporaciones, ha habido otros gobiernos municipales y sí, es verdad que eran otros tiempos, pero sí es cierto que la policía local ha disponido los medios que requieren para el desempeño de sus funciones y creo que hoy por hoy tenemos una de las policías más profesionalizadas y con mejores recursos, que nunca es suficiente, que siempre podemos avanzar y mejorar los recursos de los que disponen, pero hoy por hoy, a día de hoy, mañana será diferente. Pero si seguimos manteniendo ese impulso, esa tensión en cuanto a la renovación de los equipos, pues tenemos como he dicho estas dos unidades, Unidad Delta y Unidad Águila, tenemos lo último en equipamiento en el parque móvil, como comentaba el otro día, estamos al 90% de la renovación del parque móvil, tan solo haría falta un 10% para culminar la renovación del parque móvil, tenemos las cámaras de seguridad que deben salir en breve y tenemos un buen refuerzo de nuevos agentes para culminar esa labor. Todo ello unido al incremento de recursos por parte de la Policía Nacional nos hace ser, como bien has dicho, uno de los municipios más seguros de toda Andalucía. Entre las noticias que se han publicado en esta semana, también me ha llevado la atención una que saltaba el pasado jueves, creo recordar, que dice que podemos perder la subvención que nos llega europea de DUSI si no llevamos a cabo ya esa consulta ciudadana que estamos esperando que autorice la Junta de Andalucía. ¿Es así? Bueno, es que esto es una realidad, esto es que ya lo hablamos en su día, los fondos de la Estrategia de Desarrollo Bano Sostenible, los EDUSI, llegaron a ver Almadena en el año 2019 y en el año 2023 debía de estar culminado precisamente todo el proyecto. Y es cierto que esos fondos europeos llegaron gracias a un programa de participación ciudadana y de escucha activa que se puso en marcha en el año 2016, 2017 y 2018 y que gracias a aquella encuesta ciudadana o aquellos sondeos de opinión se decidió cómo queríamos que fuera ver Almadena Costa. Se pidieron los fondos para la transformación, llegaron los fondos y empezamos a trabajar. Luego llegó la pandemia y es verdad que durante dos años eso ha retrasado el impulso que había determinados proyectos. Pero pusimos en marcha una prueba piloto para extraer conclusiones porque había un estudio de movilidad sobre cómo se iba a comportar la circulación en el municipio a raíz de los cambios que venían provocados por la inversión de la EDUSI y se arrojaron una serie de conclusiones que venían bien porque además tenían ya las correcciones. Con ese diagnóstico habíamos entendido qué tipo de correcciones debíamos aplicar para mejorar la movilidad en el municipio y justo cuando íbamos a empezar lo que es el desarrollo de las obras y que tenemos que terminar antes de diciembre de 2023 pues ha habido un movimiento vecinal yo creo que intencionado por parte de algunas fuerzas políticas donde además se reflejaba el descontento de una parte de la ciudadanía que no conocía digamos la parte de participación ciudadana que se llevó a cabo en el año 2016, 2017, 2018 y que bueno ha estado pues impulsado claramente por la oposición aquí en Belalmadena por el Partido Popular ¿no? y entonces pues hemos encontrado que ante la incertidumbre por parte de un sector de la población de si la inversión era la apropiada o no para el municipio decidimos poner en marcha una consulta sobre todo para salir de dudas ¿no? porque además yo siempre digo que nuestro gobierno se caracteriza por escuchar a la ciudadanía lo hicimos cuando el punto limpio lo hicimos cuando la mezquita lo hemos hecho en multitud de ocasiones lo hacemos con los presupuestos participativos lo hacemos con el sinfín de mesas sectoriales que tenemos para hablar de los distintos problemas que tenemos en la ciudad y hablo de la mesa del club de hielo hablamos de la mesa del complejo los pintores o hablamos de distintas mesas que se han puesto en marcha como la del cambio climático o mesas sectoriales sobre el asentismo escolar sobre distintas problemáticas ¿no? y como siempre llevamos a gala que escuchamos a la ciudadanía pues ante la duda de que el sector de población que estaba en contra del proyecto pues pudiera ser un sector significativo con respecto a la gente que participa participó inicialmente en la DUSI pues decidimos poner en marcha una consulta popular ¿no? la consulta la aprobamos en el pleno de abril y los permisos para realizarla se realiza se solicitaron precisamente a primeros de mayo pero entonces ya llegó la convocatoria de elecciones andaluzas y bueno según el reglamento de participación ciudadana y de consultas populares de la junta andalucía hay que esperar unos plazos pues desde que se convoca las elecciones hasta que se constituye el gobierno autonómico luego 90 días después de la toma de posesión y a partir de ahí pues llega la autorización y después de la autorización hay que hacer una publicación en el boletín oficial de la provincia y bueno los plazos van corriendo ¿no? y lo que en principio nos parecía una idea pues a mi juicio entusiasta ¿no? porque pedirle a la ciudadanía que vuelva a opinar sobre un asunto que es de ciudad pues se está alargando en los plazos y nos estamos viendo con dificultades porque estamos en octubre 2022 la edusi tiene que estar terminada en diciembre 2023 y tenemos que saber qué es lo que piensa la ciudadanía si vamos a invertir esos 10 millones si no los vamos a invertir si vamos a tratar de transformarlo y aún así pedir los 10 millones a ver si nos lo otorgan o si vamos a ir con todas por delante y perder esa cantidad no lo sé yo creo que como alcalde en este momento debe de pronunciarse la ciudadanía ¿no? y lo que ha ocurrido es que la edusi está ahí pero también en marzo de este mismo año nos habían dado una ayuda del plan de recuperación y resiliencia puesto en marcha por el gobierno del estado de 3 millones de euros que iba a ser la segunda fase de la actuación de Antonio Machado recuerdo la primera fase va incluida dentro de los edusi que tenemos que ejecutar antes de diciembre 2023 y la segunda fase pues que nos la otorgaron en marzo tenía que tener los proyectos ejecutados la redacción de los proyectos antes de octubre de este 2022 para ejecutar el año que viene ¿no? ante la incertidumbre de saber si el proyecto va a requerir de cambios o no pues no hemos avanzado en la redacción de esos proyectos y están adjudicados pero los licitadores están esperando que digamos cómo va a ser la fisonomía de la avenida Antonio Machado si se van a mantener cuatro carriles si se mantienen dos para el transporte privado y dos para el transporte público si finalmente se queda todo tal y como está y solo se arreglan las aceras en fin son los tres modelos que se han estado planteando durante este tiempo ¿no? y claro estos días ya nos llegaba la comunicación pues por parte del ministerio de que o iniciamos ya la redacción de los proyectos o perdíamos o tenemos que renunciar a esa subvención y muy a muy pesar con mucho dolor hemos visto pues con la necesidad de tener que renunciar a esas cantidades y todo porque la Junta de Andalucía está postergando la autorización al Ayuntamiento de Bruna Madena para realizar esta consulta ¿no? lo cual nos deja una situación yo siempre digo esto es como el dolor de la cabra si andas malo pero si paras peor ¿no? entonces tenemos que saber ya lo que vamos a hacer ¿no? ¿Por qué se retrasa tanto? ¿Han dicho algo? ¿Hay algún motivo? Pues sí empezamos a finales de abril hicimos la primera petición se envió toda la documentación y luego hemos tenido distintos requerimientos cruzados primero de la subdelegación de gobierno contándonos que trasladaban a la Junta de Andalucía a la Consejería de Familia pues que trasladaban que era la competente en esta materia de participación ciudadana pues que trasladaban el requerimiento del Ayuntamiento de Bruna Madena para la consulta claro, acaban las elecciones, se disuelven algunas consejerías, se constituyen unas nuevas viene el documento de vuelta diciendo que ya no son competentes para dar total se vuelve a hacer una instancia de nuevo, ahora va otro tipo de consejería esa consejería lo devuelve a la subdelegación, subdelegación dice que ahora lo manda a Presidencia de la Junta Presidencia de la Junta no termina de pronunciarse, resulta que dice Presidencia de la Junta que ellos quizás no son los competentes, que tiene que ser el Consejo de Ministros y mientras sí, mientras no están pasando los días entonces lo que he hecho estos días atrás es ante la necesidad de tener que tener claro ya lo que vamos a hacer es averiguar si otros municipios del entorno han desarrollado algún tipo de consulta popular con algún encaje jurídico que podamos poner en marcha y estos días pues he hablado con Marbella y con Mijas y parece ser que sí, que ellos son ayuntamientos que han realizado concretamente Mijas, realizado hace unos días una consulta popular en un ámbito pequeñito y estamos buscando una solución pues para si es posible antes de final de octubre poner en marcha esa consulta tengamos o no la autorización vamos a buscar el encaje legal que nos permita hacerlo Que no tengáis que depender de la Junta de Andalucía Claro, evidentemente pero es que yo quiero que esto lo entienda toda la ciudadanía podemos esperar eternamente pero es que no va a llegar el mes de febrero, marzo o junio de 2023 si cuando te autoricen que tienes cuatro meses para hacer la EDUCI yo creo que tenemos que trabajar con mucho más margen y en esta ocasión me gustaría haber contado con toda la corporación porque esto es una cosa que se aprobó con el EDUCI en el año 2018 y estaba toda la corporación de acuerdo y cuando digo toda la corporación son todos los partidos políticos PP, Ciudadanos, Podemos que estaba en aquel momento en la corporación Izquierda Unida, PSOE, estábamos todos de acuerdo pero de buenas a primeras tanto el Partido Popular como Ciudadanos como Vox que en aquellos momentos no estaba pues se han desentendido de la EDUCI y toda la gente que participó en aquellos momentos en la confección de la EDUCI pues parece ser que esa participación ya no les vale me parece también una falta de respeto para toda la gente que participó y no hablo solo de ciudadanía de a pie que participó participaron ingenieros, arquitectos, agentes sociales porque hubo muchas mesas sectoriales donde se trabajó como debía de ser la fisonomía de Belal Madre en Acosta en una estrategia conjunta que se llamaba la Costa Saluno y que trataba de mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de Belal Madre en Acosta pero además en una inversión la mayor en las últimas décadas que venía prevista para Belal Madre en Acosta porque es que Belal Madre en Acosta no se ha invertido un solo céntimo desde hace 40 años y ya son los hoteleros, ya son los comerciantes hay una gran parte del sector productivo y del tejido productivo de la ciudad que están pidiendo inversiones pero claro, cuando vas a cometer esas inversiones no es que esta inversión no me gusta vamos a hacerla de otra forma no es que esta no está bien porque genera problemas de movilidad bueno, pero vamos a corregir esos problemas de movilidad no, pero es que tampoco me viene bien porque además me estás quitando no sé qué y para qué queremos tanto espacio para el peatón entonces hay mensajes, digamos, contradictorios los mismos que te dicen que no quites un carril porque son los que se quejan porque el autobús público no llega en horario a su parada y no llega porque no tiene un carril específico son los mismos que se quejan de que no hay espacio suficiente para el peatón y a mí lo que me duele es que una estrategia que estaba bien diseñada que contó con un porcentaje amplio de participación ciudadana y que estaba muy clarito en papel blanco sobre negro como debía de ser pues que algunos de los concejales o algunos de los líderes que hoy no representan a la corporación ni siquiera se hubieran leído no hubieran tenido un minuto para leerse cómo era la estrategia y ahora les parece todo mal entonces, pero claro estamos hablando de que es inversión económica que viene a ver Almadena y que yo no quiero perderla entonces estos 3 millones que se han perdido que no se han perdido que hemos renunciado pero que nos venían muy bien ¿y no es recuperable? no, porque había unos plazos para ejecutarlo y es verdad que ante la situación de no tener claro porque además era muy claro el plan de movilidad decía la construcción de carriles bici y el calmado de tráfico entonces se adaptaba perfectamente a lo que era la estrategia en Antonio Machado teníamos ya una primera fase que venía en el EDUSI y estos fondos que eran 2.880.000 euros pues eran perfectamente la segunda fase para acometer ya todo Antonio Machado y digamos que revitalizar esa fachada litoral ahora al no poder cumplir los plazos y al no poder hacer ese carril bici o calmar el tráfico como se nos pedía pues tenemos que renunciar a esa ayuda de 3 millones de euros por eso quiero dejar cuanto antes claro la consulta para saber qué opina la ciudadanía de Belal Madena porque si en una mayoría muy amplia la ciudadanía de Belal Madena piensa que no es un proyecto bueno para la ciudad yo no soy un alcalde que gobierna de espalda la ciudadanía haremos lo que diga la ciudadanía pero si lo que vemos es que como ocurría en aquella participación hay un porcentaje pequeñito que está en contra pero hay un porcentaje mayoritario que quiere esa inversión porque me consta que el tejido productivo de la ciudad que es bastante amplio y la quiere pues acometeremos la inversión y seguiremos adelante pero siempre lo que diga la ciudadanía bueno pues otro tema también que que ha sido actualidad esta semana tiene que ver con la educación tiene que ver con la visita que en este caso ha realizado el delegado de educación Miguel Briones nuevo delegado a Belal Madena para poner en marcha ya el instituto del que llevamos hablando tanto tiempo bueno ya ya echaba en falta la visita de un delegado de la Junta de Andalucía leal con el ayuntamiento de Belal Madena creo que desde que era delegada Patricia Alba no hemos tenido un delegado como actualmente Miguel Briones al cual pues le tengo una gran simpatía y tenemos una gran sintonía tengo que decir que la anterior delegada de la Junta de Andalucía Nena Lucía Paine pues no vino a Belal Madena prácticamente en los cuatro años de hecho hablaba con el director del instituto y le pregunté digo oye ¿llegó a venir la delegada en la anterior legislatura? me dijo que no que ni la conocía ni había aparecido ni nada pero además era una delegada muy desleal porque cada vez que venía a Belal Madena jamás aviso al alcalde venía a actos políticos venía y se reunía con los concejales de su grupo político o con los directores de los centros educativos o con los padres directamente me parece cuando la máxima figura representativa de la ciudad es el alcalde con quien tiene que reunirse con el alcalde no es el caso de Miguel Briones que es un delegado que está ejerciendo que en su primer mes desde el nombramiento pues ya ha visitado Belal Madena y bueno me parece lo ha acertado porque como él decía somos uno de los municipios que más dificultades tenemos en la educación porque tenemos los ratios de tener nuestras aulas están sobrepasados tenemos una gran tensión que afecta a la convivencia en muchos de nuestros centros educativos y la razón es otra que como he dicho al principio Belal Madena es una ciudad que genera oportunidades donde se genera empleo y riqueza y donde mucha gente quiere venir a vivir eso hace que la población aumente año tras año y eso implica la construcción de infraestructuras educativas de aumentar la seguridad de infraestructuras sanitarias de mejorar la dependencia de mejorar la movilidad el acceso a la vivienda porque vamos creciendo constantemente y en educación tenemos unos déficits importantes de los últimos años sabéis que estamos reclamando la construcción de un nuevo colegio de infantil y primaria y sabéis que estamos reclamando la construcción de un instituto en el entorno de Belal Madena Pueblo son centros vitales para mantener una educación de calidad en el municipio y luego había también la ampliación precisamente para modelos formativos en el IES Arroyo de la Miel una inversión que se planificó en el año 2016 y que ahora parece que será una realidad y comienza ahora en el mes de noviembre en una obra que va a durar nueve meses y una inversión de aproximadamente un millón de euros y que va a ampliar las instalaciones del IES Arroyo de la Miel con lo cual van a mejorar esa ratio van a mejorar la calidad de la enseñanza que se da ahí y muchas de esas aulas que hoy están comprometidas hablamos de bibliotecas laboratorios salones de actos gimnasios que están reconvertidos en aulas para que se puedan dar clases volverán a estar libres para su uso para mejorar la calidad de la enseñanza que se da en Benalmádena y estuvimos hablando también de lo que es la construcción de ese centro de infantil y primaria y de ese instituto tan demandado para Benalmádena y bueno el delegado agradeció que ya por parte del ayuntamiento se pusieran los suelos a disposición de la Junta de Andalucía ellos están en fase de redacción de proyectos perdón en fase de licitación de la redacción de proyectos y calculamos que para final de año estarán adjudicados la redacción de los proyectos el año que viene estarán redactados los proyectos y se darán a licitar con un poco de suerte 2025-2026 será una realidad que estén esos centros educativos ya funcionando muchísimo tiempo ¿verdad? muchísimo tiempo yo me hago cargo por eso le reclamé tantas veces a la anterior delegada de educación y a la anterior consejería de educación la necesidad de ponernos manos a la obra yo tengo que decir que había una planificación por parte del anterior gobierno de la Junta de Andalucía en el año 2017 donde prácticamente era inminente la construcción del centro educativo en Belal Madena del instituto no del colegio sí del instituto pero cuando se iba a empezar hubo cambio de gobierno y bueno como cuando llega un gobierno nuevo pues para todo analiza vamos a mirar pero ese ese paréntesis precisamente para Belal Madena no ha sido bueno porque ha hecho retrasar dos años la puesta en marcha de un instituto que es vital para la calidad de la enseñanza que damos aquí en Belal Madena es que como siempre piensan los ciudadanos estamos pensando en que el instituto va a llegar cuando ya vamos a necesitar otro más o sea cuando llegue el instituto lo mismo ya se nos queda chico porque puede ser porque se haya ampliado la población porque tengamos mucha más gente viviendo en Belal Madena y es que todo hay que hacerlo con unos plazos que son desorbitados puede ocurrir lo cierto es que el delegado nos transmitió la confianza de que antes del final de año estaban adjudicados la redacción de los proyectos y que para la Junta también es prioritario la construcción de esos centros educativos entonces bueno vamos a confiar en que es así confío en el nuevo delegado y espero que más pronto que tarde podamos hablar de la licitación de la construcción que si hay suerte quizás el año que viene al final de 2023 podamos hablar de ello y que 2024 sea el año de la construcción curso 2025 2026 no lo quita nadie no lo quita nadie y por más que estamos apretando va a ser difícil bueno por lo menos el cambio ha beneficiado a Belal Madena ya el que haya venido el delegado a visitar Belal Madena es un punto a favor y esperemos que todos esos compromisos que ha adquirido lo vaya llevando a cabo claro hombre también la presión que hemos hecho por parte del ayuntamiento y por parte de las AMPA creo que también ha influido no quiero ni pensar si no hubiera existido esa presión si iríamos al mismo ritmo de trabajo entonces afortunadamente bueno ha habido una presión por parte de las AMPA por parte de los directores y de los docentes porque ya hablan de prácticamente una urgencia y una emergencia necesaria en la construcción de nuevos centros educativos y el ayuntamiento que también está presionando y además fijaros cuando llegamos a la alcaldía en el año 2015 el problema para la Junta Andalucía de construir centros educativos en Belal Madena es que el ayuntamiento de Belal Madena no había puesto suelo a disposición de la Junta por lo tanto aunque quisieran construir un centro educativo aunque quisieran construir un instituto es que no había suelo no había donde claro y eso fue lo primero que nos pusimos en mano a la obra a negociar con privado en realizar determinadas permutas para que donde había un suelo privado como es la zona de Retamar convertirlo en un suelo público que finalmente es el que hemos cedido a la Junta Andalucía para la construcción del instituto y eso ha hecho que en el año 2018 la Junta Andalucía ya tenía suelo para un colegio y para un instituto y hoy lo ha agradecido el delegado a lo cual le agradezco que lo haya tenido en cuenta que Belal Madena ha cumplido sus deberes como ayuntamiento para la construcción de los centros educativos y que la pelota está en el tejado de la Junta para la construcción de esos centros educativos Bueno pues seguimos hablando de adolescencia porque se ha renovado si no me equivoco el convenio con la Universidad de Málaga para las jornadas de adolescencia que se vienen celebrando Bueno va a ser un mes de noviembre que no vamos a parar como nunca muy activo y muy divertido bueno creo que son ya las quintas las quintas jornadas ya fijaros que estos días me resulta curioso porque hablaba con alguien hablamos de las sextas jornadas del Ateneo de Belal Madena hablamos de la cuarta semana del mayor en Belal Madena y hablamos de las quintas jornadas de la Universidad de Málaga en Belal Madena os dais cuenta que en los últimos cinco o seis años la revolución de actividades que se ha llevado a cabo en la ciudad ha sido enorme en todos los ámbitos no se ha parado hemos puesto en marcha muchas iniciativas que se mantienen en el tiempo porque son iniciativas que la ciudadanía valora y que aprecia también os da una idea de cómo estaba Belal Madena cuando llegamos en el año 2015 y que había una situación en determinadas áreas de cierta parálisis afortunadamente ahora la rueda anda y estas jornadas de la Universidad de Málaga son unas jornadas que nacen de los cursos de verano de la UMA yo recuerdo en los primeros años de legislatura 2016 y 2017 pusimos en marcha los cursos de verano de la UMA pero para la Universidad de Málaga poner cursos de verano era difícil o tenía dificultades en algunos lugares y concretamente Belal Madena era uno de ellos porque los cursos tienen un sentido y es traer una programación de calidad a ciudades repartir o llevar la Universidad de Málaga a los rincones de la provincia de Málaga pero claro implicando que si llevamos una actividad archidona con un ponente de prestigio que la gente se desplace a archidona y que conozca allí esos cursos de verano y que lo disfrute y si lo hacemos en otro lugar pues tres cuartos de lo mismo en Belal Madena era complicado porque en verano estamos a tope no había lugar para el alojamiento era difícil y encima mucha de nuestra juventud estaba trabajando durante los meses de verano con lo cual vimos la necesidad de adaptar esos cursos de verano y convertirlo en un recurso que fuera mucho más utilizable y aprovechable por los propios adolescentes y por la propia juventud y de ahí surgió que fuimos los pioneros y como decía Diego Vera el presidente de la Fundación General de la Universidad de Málaga son una jornada de la Universidad de Málaga las más potentes que se realizan en todas las provincias porque fueron las primeras las primeras que se hicieron fueron en Belal Madena y llevamos por las quintas y lo que hacemos es un sinfín de talleres con cuatro ponentes de prestigio donde además se realizan distintas actividades y lo que se trata yo lo explicaba precisamente en la rueda de prensa es que para ser adolescente no hay un manual de instrucciones y cada día es mucho más complicado y tenemos que las administraciones tenemos la obligación de poner los recursos suficientes a nuestra juventud pues para que sean capaces de desenvolverse en un mundo cada vez más complejo y que obtengan la madurez necesaria pues para no ser carne de cañón de muchas de las dificultades que nos encontramos hoy día en la vida así que creo que son una jornada muy completa que van sobre el empoderamiento precisamente de nuestra juventud sobre temas relacionados con la autoestima y con obtener recursos de cara a enfrentarse a determinados problemas y creo que son del interés creo de muchos jóvenes y adolescentes entre otras cosas porque la programación de esas jornadas viene avalada por lo que los propios docentes han pedido los propios institutos por experiencia de otros años han sido muchas las personas que han participado bueno han participado ahora mismo no recuerdo todas las personas que han participado pero ponentes de mucho prestigio desde la portavoz de la policía nacional hasta el que fue catalogado mejor profesor a nivel mundial que es español hasta gente muy reconocida del mundo de los influencers gente que viene a participar con mucho nivel y bueno creo que son ponencias pues de mucho prestigio donde se aprende muchísimo y luego además con esas charlas y debates abiertos donde cada cual puede opinar y podemos intercambiar impresiones bueno pues seguimos hablando un poco de cultura porque el Ateneo libre de Benalmádena que así se denomina también ha iniciado su actividad también creo que son las sextas el sexto certamen del Ateneo de ciclo de conferencias también estamos en lo mismo los últimos años hemos pegado un impulso importante a las iniciativas que se ponen en marcha bueno si estos días se puso en marcha ya un nuevo ciclo de conferencias del Ateneo y es el sexto porque incluso durante la pandemia se mantuvo el formato quizás no presencial si telemático pero con ponencias de prestigio donde se hablaban desde los distintos ámbitos del conocimiento pues de arte de cultura de política de biología de química de cualquier asunto que se considere de interés y con personas que conocen bien la materia yo siempre digo que es un foro de intelectuales porque se aprende muchísimo y en esta primera conferencia mi amigo y profesor Jesús Bajada ha sido el encargado de hablar de los niños de la guerra y bueno pues nos ha hablado muchísimo de la guerra civil de la carretera de Almería de cómo sufren los más pequeños en las actuales guerras y además con testimonios de niños que vivieron la guerra civil y que algunos eran ya mayores que han sido vecinos y vecinas de Beral Madera entonces bueno es una forma también de aprender de entender y de obtener una perspectiva de muchos de los problemas que tenemos actualmente en la sociedad sigo pensando que aquí en Beral Madera no hay tiempo para aburrirse no, no, no tengo muchísimas por actividades no nos podemos quejar muchísimas actividades y hay una efervescencia cultural y intelectual en estos momentos ahora la semana que viene vamos a tener la semana flamenca y también van a venir buenos artistas y tenemos también distintas actividades ahora relacionadas pues con el mes de la cerveza y del Octoberfest y vamos a tener no paramos realmente en Beral Madera de hacer cosas luego tenemos Halloween y cuando nos quedamos dar cuenta empezamos las navidades tenemos muchísimas actividades es verdad no paramos no paramos como tampoco nosotros paramos de decirle a ustedes que si quieren participar en nuestro programa pueden hacerlo aunque yo tenga la voz así hoy pueden hacerlo pueden enviarnos un vídeo a este teléfono que van a poner aquí mis compañeros en pantalla para hacerle la pregunta que crean conveniente al alcalde y que podamos resolver las preguntas que ustedes quieran y eso alcalde es lo que ha hecho una vecina la semana pasada se nos quedó en el tintero la pregunta porque no tuvimos tiempo pero ahora sí es la oportunidad para que podamos escucharla y atender esa pregunta mi otra pregunta es acerca de la licitación que se va a hacer para instalar contenedores marrones en el municipio para la colecta de los bioresiduos para hacer compost creo que sería muy útil como organizar una participación ciudadana porque para que esto sea un éxito pues los ciudadanos tienen que opinar sobre cómo lo podrían hacer cómo se podrían involucrar otra vez pues he visto en ciudad francesa como lo han implementado hay muchas más opciones que la de los contenedores marrones en la calle entonces la pregunta es ¿se podría organizar participación ciudadana para que organicemos algo consensuado y no imponer algo que puede que sea muy costoso no muy ecológico porque transportar bioresiduos hasta una planta que está a más de 50 kilómetros no tiene nada de sostenible ni ecológico entonces hay muchas más opciones por favor darnos la palabra que hay mucha gente que tiene ganas de hacerlo Bueno pues ahí estaba la pregunta de nuestra amiga Verónica que ella insiste en que casi todo lo que se realice del ayuntamiento tiene que tener una participación ciudadana Bueno a ver aquí cada cual es libre de opinar como consideré afortunadamente me estoy leyendo un libro ahora de un filósofo italiano no recuerdo el nombre son 100 lecciones de democracia desde aquí lo recomiendo y precisamente hablaba de un super ordenador porque son distintos capítulos imaginaros que hubiera un super ordenador donde todos los días los ciudadanos cuando acaba el día pues se sientan y todas las normas que se quieren aprobar por el Estado la gente se sienta las lee y las votan y así nos sobrarían los políticos y el ciudadano directamente podría ejercer su democracia pues digamos votando las normas a favor en contra o absteniéndose y claro eso que parece una utopía acaba diciendo que los ciudadanos no estamos preparados para sentarnos todos los días dos horas delante de un ordenador y ver si esta ley me viene bien si no me viene y que al final lo que quieren muchos ciudadanos es votar cada equis tiempo dejar en manos de sus representantes políticos la responsabilidad de elegir cuáles son las normas que más o menos le benefician y a partir de ahí pues se establece la democracia moderna que son democracias representativas la participación ciudadana es un elemento más de la escucha activa y por supuesto la tenemos en cuenta pero como digo las decisiones se toman en el ámbito de la corporación se llevan a pleno siempre van avaladas con informes técnicos porque yo entiendo que muchas de las cosas que Veronique propone yo podría estar también perfectamente de acuerdo y me encantaría pero luego tengo informes técnicos que me dicen que por tal o cual ley o por tal situación pues no pueden llevarse a la práctica o a cabo entonces pues al final uno tiene que adaptar un poco que es lo que ocurre al final la política es como la vida misma a todos nos gustaría que todo fuese perfecto pero bueno las cosas no son blancas o negras siempre hay una gama de colores y de matices a partir de ahí es cierto que el contenedor marrón ya es que es por ley es que no vamos a abrir una participación ciudadana para ver si lo ponemos si no lo ponemos como se va es que va por ley y en Belalmadena ya con la adjudicación del nuevo contrato de RSU irá ya puesto ya precisamente en todas las islas de contenedores quiero decir esto porque tenemos un contrato de RSU RSU para que lo entiendan los vecinos es la recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria del año 2009 que supone para el ayuntamiento unos 6 millones de euros anuales donde va contenido pues toda la inversión en camiones de recogida de basura en barredoras en contenedores en equipamiento de los trabajadores y cuando se hace un contrato y dura más de 10 años pues resulta que toda la maquinaria está ya más que amortizada por eso nuestros camiones de basura tienen más de 200.000 kilómetros nuestros contenedores están anticuados y luego hay servicios a los cuales no llegamos porque es verdad que los precios han subido mucho en los últimos años por eso este equipo de gobierno yo siempre lo he dicho uno de nuestros objetivos era reforzar la calidad de los servicios públicos mejorar la calidad de los servicios públicos y por eso vamos a sacar un nuevo contrato de RSU que pasa de 6 millones de euros anuales a 10 millones de euros anuales hablamos de una subida de algo más del pues casi el 60% del presupuesto actual se aumenta para mejorar la calidad del servicio de la madera y ello va a implicar la construcción de un punto limpio va a implicar una nueva planta de transferencia va a implicar la renovación de todos los camiones de basura la renovación de todos los contenedores la renovación de toda la maquinaria y una serie de inversiones importantes entre ellas pues la puesta en marcha del contenedor marrón pero no porque la ciudadanía hemos abierto un debate para ver si lo quieren o no lo quieren no es que ella es una iniciativa de la Unión Europea que va en una directiva y que tenemos que empezar a cumplir y que no se ha cumplido antes en Benalmádera porque no teníamos ese contrato en vigor ahora ya con un nuevo contrato en vigor que se empieza a licitar ahora pues lo vamos a poner en marcha con lo cual es obligación sine qua non y que va incluido en el próximo contrato a partir de ahí yo entiendo a Veronique que ella quiere participar y que de hecho no participa solo en tu programa sino que pleno tras pleno viene y ella pues pone en marcha sus preguntas sus reivindicaciones sus iniciativas y es lógico pero en el día a día de una corporación es muy complicado que tengamos tiempo para la participación ciudadana tal y como ella cree que debe de ser y luego ocurre que muchas veces cuando se convocan a los vecinos pues al final es un porcentaje pequeño de la ciudadanía que quiere participar activamente por eso tenemos canales como el portal de participación ciudadana o atendemos directamente a los ciudadanos que así lo reclaman pues la alcaldía visitamos los barrios vamos conociendo un poco para tomar el pulso de la situación a partir de ahí se han hecho también participación ciudadana para la EDUCI se hizo en el año 2016 2017 2018 ahora se ha puesto en marcha también para la agenda urbana se va a poner en marcha para el plan contra el cambio climático y se van poniendo en marcha distintas iniciativas pero claro esa participación ciudadana no puede paralizar el normal funcionamiento de las instituciones y de las administraciones porque tenemos unos plazos y porque tenemos que trabajar y porque el día a día también nos perdemos entre documentos que tenemos que leer entre informes técnicos entre el cumplimiento de las máximas garantías la transparencia entonces yo me encantaría poder hacer lo que dice Veronique yo lo que le recomiendo le aconsejo a Veronique es que si de verdad tiene el interés que tiene en participar la mejor forma de hacerlo hoy en día es entrar en política que es lo mismo que hice yo en su día cuando quería participar o lo mismo que han hecho muchos de mis compañeros y compañeras que querían participar activamente que no le valía solo la participación ciudadana que se hace una vez cada equis tiempo que no le valía a lo mejor que le atendiese al alcalde querían participar mucho más activamente entonces lo que hicimos fue afiliarnos a un partido político o algunos montaron un partido independiente y entrar a participar en la vida política del municipio plantear un programa y que los ciudadanos te voten en las elecciones porque como dice este libro que estoy leyendo hay ciudadanos que quieren participar todo el año y hay ciudadanos que solo quieren votar una vez cada cuatro años y le dan la responsabilidad a su político y no quieren saber más nada que quieren que la vida le vaya bien que le arreglemos sus problemas no quieren complicar si dentro de cuatro años si lo has hecho bien te volverán a votar sino votarán en cambio y es también algo muy legítimo y creo que es lo que plantea la mayoría de la ciudadanía no es que no haya participación es que el sistema está creado así porque viene de estudiado ya de muchos ideólogos filósofos sociólogos a lo largo de la historia y al final yo no tendría tiempo si no fuera político de estar todo el día mirando leyes y mi padre ni mi madre estarían preparados para sentarse delante de un ordenador y decir a ver vamos a hablar de la ley de memoria democrática me la voy a leer entera y aquí puedo decir si sí si no por eso votamos a nuestros representantes políticos por eso existen las cámaras por eso existe la diputación provincial de Málaga existe el parlamento existe el senado existe el congreso porque elegimos a personas responsables y preparadas para que defiendan nuestros intereses y ahí donde está la participación y la soberanía del pueblo precisamente reside ahí en las elecciones y en la representación pues para poder pero bueno no sé si con esto he respondido a Veronique pero que quizás debería plantearse entrar en política creo que es una buena opción para ella pues sí porque ella tiene muchas iniciativas y muchas ganas de hacer cosas y a lo mejor pues le gustaría trabajar por los demás también y estar activa lo que sí hay que aclararle ante la pregunta que ella ha hecho de los contenedores que no hay opción hacer ninguna debate porque es que sí o sí es que la ley lo obliga es que es una imposición que hace la Unión Europea y que hay que cumplirlo y que si no se ha hecho antes en Belal Madden es precisamente porque el contrato que teníamos es un contrato que data del año 2009 claro y es que ha habido que actualizar muchas cosas para poner en marcha un nuevo contrato bueno pues espero que haya quedado resuelta la pregunta que nos hacía vamos a otro tema que también ha sido actualidad esta semana y que a mí me encanta que son nuestros mayores que han tenido bueno pues la semana del mayor ayer tuvieron ese desfile de moda que hacen ellos y que se lo pasan en grande la atención a los mayores también importante y se ha visto en esta semana del mayor igual la cuarta semana del mayor eso es la cuarta también la cuarta la quinta la sexta antes no había muchas iniciativas de este tipo ahora afortunadamente las tenemos bueno creo que es importante dedicarnos una semana sino dedicar el año entero a nuestros mayores totalmente pero bueno tendría menos visibilidad por ello es importante que esta semana tenga la máxima visibilidad y lo que se trata de poner en valor es que es una virtud el envejecimiento activo que jubilarse no es quedarse ya en un sofá o echarle de comer a las palomas que hay muchísimas actividades que pueden realizar nuestros mayores para permitirles precisamente mantenerse en perfecto estado de salud alguien me decía estos días porque hablaba con un amigo que tiene 88 años y tiene un huerto precisamente por ahí a las afueras de Belalmadena y el hombre conduce y todo y le decía pero chiquillo como estás tan saludable y con esa vitalidad y esa fortaleza y me decía alguien dice es que no para mientras no pare va a tener esa vitalidad yo creo que es un poco lo que se pretende con nuestros mayores digamos que un colectivo que lo ha dado todo por nosotros que nos ha educado en valores que nos ha educado nos ha dejado una sociedad mejor que la que ellos encontraron y que son la voz de la experiencia y el ejemplo para muchos de nosotros y nosotras y como tal tenemos una deuda con ellos y esa deuda es facilitarle que una vez que han cumplido con su edad laboral que ya pueden dedicarse a otras tareas que ya han trabajado lo suficiente pues que desde las administraciones le proveamos todo lo posible para que ese envejecimiento activo sea una realidad y en Belalmadena lo hacemos yo que me doy muchas vueltas por otras ciudades del entorno o por otros municipios os tengo que decir muchos de ellos ni siquiera existen actividades como las que tenemos en Belalmadena en Belalmadena tenemos un catálogo de actividades enorme musicoterapia gimnasia mantenimiento físico costura manualidades el baile hay un sinfín de actividades para nuestros mayores pero además todas esas actividades en Belalmadena son gratuitas y sé que en otras ciudades no lo son porque pregunto y eso es una ayuda para nuestros mayores ahora además con la ampliación del hogar de mayores Anica Torre el centro de participación activa pues se han duplicado el número de actividades tenemos mucho más espacio hay mucho más horario incluso de mañana y tarde y están encantados de participar de apuntarse a todo lo que les gusta y además hacerlo de forma gratuita que para ellos es un alivio si a ellos le sumas que en Belalmadena el transporte gratuito para los pensionistas fue una de las primeras medidas que pusimos en marcha fueron los primeros que se beneficiaron del transporte gratuito en el autobús urbano y le sumas también pues que tratamos de ayudarles con los viajes con la comida de navidad que hacemos un sinfín de actividades pues esta semana del mayor es el digamos el espacio perfecto para darles visibilidad y para que sientan el cariño de toda la ciudadanía de Belalmadena por todo lo que han trabajado y han luchado por la sociedad actual que tenemos y supongo que el alcalde ha compartido varios actos intento ir a todos los que he podido mira estuve la presentación de la semana que fue precisamente el lunes luego el miércoles he estado en un acto de homenaje precisamente para ello luego el martes estuvo el mantenimiento físico no puedo acudir porque tenía otras obligaciones en mi agenda y luego este viernes estuve en el pase de modelos que han hecho un pase de modelos espectacular pues digo que que la vejez será algo que aparentemente existe pero que la juventud va por dentro y ellos demuestran muchas veces ser mucho más jóvenes que algunos de nosotros y nosotras y es cierto yo creo que siempre lo pienso lo he pensado que en los pueblos los mayores viven mucho mejor porque tienen muchas más atenciones que por supuesto que la ciudad es grande la ciudad es grande no hay tanto para ello como como en un municipio de una de una dimensión más reducida hay estudios sociológicos fijaros mira y lo que voy a decir habrá quien diga que es mentira pero lo podéis buscar en google y en internet hay estudios sociológicos precisamente en la agenda urbana de que muchas personas mayores que viven en ciudades no socializan con lo cual es envejecen antes y es en gran parte por el miedo al tráfico hay ciudades que son muy bulliciosas con demasiado tráfico y eso asusta a muchos de nuestros mayores a salir a la calle a dar un paseo o a sentarse en un banco a hablar con otras personas por eso muchas de las iniciativas que se toman en las ciudades de calmada de tráfico van encaminadas también a buscar la socialización de otra parte de la sociedad que actualmente no sale a pasear por miedo a ser atropellado o por el ruido que genera el tráfico o la polución de la manera queremos trabajar para que toda la sociedad se sienta incluida y los centros de participación activa son los lugares ideales para ellos porque pueden venir socializar estar entre amigos compartir inquietudes y sobre todo para personas mayores que se encuentran solas o que sus familiares están trabajando y que aquí tienen un lugar donde encontrar sus amigos entretenerse echar la partidita o participar en la cantidad de actividades que tiene y ahora recuperamos una actividad que ha sido muy aclamada durante muchísimo tiempo y que a consecuencia de la pandemia tuvimos que dejar aparcada que es el paseo por la salud el paseo para la salud es una iniciativa que puso en marcha mi amigo Paco Portillo en el año 2000 y que luego pues otro amigo Manolo Lozano que fue presidente también del hogar de mayores durante un buen mandato varios mandatos pues la continuó y también mi amigo Juan Díaz que también forma parte de la asociación de voluntarios estamos interesados en volver a recuperar de alguna forma ese paseo para la salud y estos días os podré dar más detalles de la puesta en marcha del mismo que otra de las iniciativas que ha funcionado en Veran Madena y que hemos sido pioneros que es pues coger distintas rutas cada día coger a un grupo de mayores y nos vamos a pasear y a caminar una horita una horita donde conversamos charlamos y cuando volvemos tenemos una fruta y un botellín de agua pero claro esas caminatas tienen que ser por lugares seguros donde hay poco tráfico donde las que las sean amplias de ahí la importancia a veces de transformar nuestra ciudad y cómodos para ellos lógicamente eso es así es que tenemos que velar por nuestros mayores que lo dieron todo y ahora tenemos que ser nosotros los que tengamos que estar ahí con ellos la semana pasada se nos quedaba en el tintero alcalde y nos quiero que me ocurra también en esta ocasión ese reconocimiento que se va a llevar a cabo y que se ha aprobado en pleno a Federico Sánchez bueno por supuesto Federico me consta que ha sido también un gran amigo de esta casa ahí lo tenemos en el programa más nuestros efectivamente amigo personal yo lo conozco desde hacía muchísimos años te diría que desde pequeño porque su familia y mi familia pues hemos sido prácticamente vecinos conozco a su mujer a sus hijos es un empresario de reconocido prestigio de la ciudad ha hecho mucho porque Almadena fue presidente de la CEP todo el mundo le tenía en una alta estima y durante los últimos años que he estado alcalde he podido estrechar muchos lazos con Federico y hemos hablado de muchísimas cosas de hecho cuando tenía dudas sobre algún asunto le pedía consejo a él y a otros muchos amigos pero su consejo si era de los digamos de los que tenía en más estima precisamente porque era una persona que conocía muy bien Ben Almadena y siempre eran consejos muy honestos muy sinceros y buscando siempre lo mejor para la ciudadanía por eso su pérdida ha sido un mazazo enorme para su familia para sus amigos y diría que para Ben Almadena y creo que era el justo homenaje y reconocimiento a su figura el de alguna forma nombrar un espacio de la ciudad para que él también sea parte de la ciudad para honrar su memoria y todo lo que hizo por Ben Almadena y fijaros que él era oriundo de Sayalonga un pueblo de la Axarquía pequeñito él llegó a la Costa del Sol al calor del boom turístico y empezó a trabajar como recepcionista y fijaros cuando alguien quiere y está empeñado en hacer cosas grandes en la vida consiguió construir una de las empresas pues más influyente más y más reconocida del ámbito de la seguridad en la provincia de Málaga Segurisur y bueno hemos colaborado muchísimo y creo que era justo un reconocimiento por parte del ayuntamiento a su memoria y hemos hecho dos reconocimientos uno por parte de la policía local en su colaboración constante con la policía local y en la seguridad del municipio que se le otorgó en el día del patrón y ahora aprobamos en pleno también reconocimiento con el nombramiento de una rotonda precisamente a su memoria una rotonda que va a estar en un lugar por donde pasarán a diario sus hijos sus nietos y su mujer entonces creo que es un buen recuerdo a toda su familia y honrar todo lo que hizo por ver al madera está claro que cuando alguien tiene la voluntad de estar en un municipio de ayudar y hacer todo por el municipio cuando ocurre lo que ha ocurrido con Federico hay que reconocérselo sobre todo la familia que es la que se queda y que va a ser quien disfrute del recuerdo del recuerdo de él perpetuamente con esta rotonda desde luego por eso deben de sentirse muy orgullosos de todo lo que hizo al igual que nos sentimos sus amigos por todo lo que hizo y la pena de estas cosas es que se fue demasiado pronto claro eso es quedará el recuerdo de todo lo que hizo pero él se nos fue alcalde pues vamos llegando vaya que hemos llegado ya al final del programa no me ha ahogado me ha faltado muy poco para terminar ahogándome le pido disculpas tanto al alcalde como a todos ustedes porque el resfriado me impide estar hoy al 100% y molestarle a todos con la tos pero que vamos a hacer lo que tenemos que ponerte un monumento de que hayas aguantado estoicamente con nosotros en este programa que va no pasa absolutamente nada que disfrute de la semana igualmente Ana y la semana que viene volvemos a vernos espero que un poquito mejor espero mucho mejor y a ustedes le digo igual que disfruten de esta semana que se lo pase que si quieren hacernos alguna pregunta para que el alcalde la responda la próxima semana tienen nuestros teléfonos abiertos y ya saben que tienen una cita con nosotros el próximo sábado por la noche que sean muy felices y hasta entonces buenas noches por la noche Gracias.